Hola a todos exploradores, bienvenidos un día más a Distant World Toss. Vamos a echarle un vistazo en una partida que tengo más avanzada a la situación del imperio, concretamente nos vamos a centrar en los paneles de información. Es aquí donde nos vamos a centrar para explicarlos un poquitín. El panel principal ya lo vimos en el vídeo anterior, donde pudimos comprobar cómo se desglosaba la información de la parte económica a nivel estatal y también a nivel privado. Sin embargo, más allá de este panel, que es importante, sobre todo y en especial por los ajustes que hay en las políticas que tiene que seguir la inteligencia artificial, si asesorarnos sobre las diferentes materias o tal vez tomar decisiones de forma autónoma, hay mucha otra información escondida en estos otros botones que tenemos en la parte superior izquierda de nuestra pantalla. Es aquí donde vamos a detenernos unos instantes para ver en qué consisten, simplemente para darle unas pinceladas. Y el hecho de que esté en una partida un poquito más desarrollada es poder ver esta información reflejada en estos paneles, porque cuando iniciamos por ejemplo nuestra partida, una partida que iniciemos con cualquier especie que seleccionemos, justo al arrancar no vamos a tener prácticamente conocimiento de nuestro entorno y mucho menos tal vez no sepamos siquiera si tenemos vecinos en las cercanías, otros imperios, otras digamos civilizaciones independientes. Y como ya tengo esta partida bastante más desarrollada, tampoco muchísimo, pero ya tengo ciertas relaciones con otros imperios que están ubicados en lugares diversos de la galaxia e incluso tengo colonizados algunos sistemas estelares diferentes. Es decir que es una partida un poco más consistente y nos va a permitir abordar con mayor detenimiento la información que nos ofrecen estos paneles. Así por ejemplo desde aquí podremos acceder a toda la información y acciones diplomáticas que nos permite el juego. El primer botón nos va a mostrar las relaciones diplomáticas con otras especies que hayamos localizados. Yo tengo como vecinos los Adarian Ascendancy y desde aquí podemos hablar con ellos y empezar a ofrecer como en muchos juegos de estrategia diferentes tratos y dependiendo del nivel de relación que tengamos nos permitirán acceder tal vez a unas cosas u otras. Como veis hay gran cantidad de tratos, de acuerdos que se pueden establecer. Como mis relaciones con ellos ahora mismo tampoco son muy buenas, tengo prácticamente todo cerrado, no está disponible. Podemos hacer también intercambios que podrían ser de nuestro interés o no. Podemos ofrecerles tal vez territorios o mapas del territorio, perdón, mapas de la galaxia, tecnologías de las que queramos desprendernos por algún módico precio. En definitiva, lo típico en las negociaciones diplomáticas que suele haber en los juegos de estrategia de este nivel. Más cosas que tenemos, las relaciones con los piratas. Yo he tenido la fortuna de encontrarme con unos cuantos piratas y me llevo relativamente bien con ellos, básicamente porque los he sobornado. He estado charlando con ellos y me han propuesto o pagas o te pego. Bueno, como yo no estaba en situación de recibir tortas, digo, pues te pago, no hay problema. Y ahí ya está. Les he mandado una buena ración de créditos y por lo menos obtenemos, eso sí, por un módico coste mensual, una buena cantidad de protección. Claro que a estos no sé qué les ha pasado, pero desde luego la fuerza militar que tienen ahora mismo es de cero. No así estos otros que tienen una fuerza militar de 415, que es una pasada. Del mismo modo podemos establecer una serie de negociaciones si así nos fuese necesario. En ocasiones ya os digo que merece la pena llevarse bien con los piratas aunque sea pagando una buena cantidad de dinero, si con ello vamos a obtener cierta tranquilidad. Podemos negociar algún acuerdo igual que antes y demás. Tampoco me quiero entretener mucho porque son al fin y al cabo menús y opciones muy clásicas que están presentes en muchos juegos 4X. Sin embargo, algo que puede llamarnos la atención, por ejemplo, es que de un vistazo podemos ver también las relaciones que tienen en este caso los piratas con otras civilizaciones y veo que se llevan mal con casi todo, salvo con este otro clan, el clan de la superioridad. Curiosamente son también piratas. En cualquier caso, seguimos avanzando y podemos comprobar también si hemos establecido contacto con alguna colonia independiente, esas que se parecen básicamente a las que hay disponibles, esas ciudades, ese estado de la saga Civilization. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora mismo en pantalla solo nos aparece una y eso se debe a que no es que haya contactado solo con una. He contactado concretamente con dos civilizaciones independientes y una de ellas he conseguido absorberla. A base de dorarles la píldora, enviarles diferentes cantidades de dinero, he conseguido que se unan a mi imperio. Y eso se puede hacer por la vía diplomática o se puede hacer también por la vía de las tortas, de la guerra, a través de una invasión planetaria. Pero bueno, si podemos conseguirlo sin derramar sangre, pues muchísimo mejor, aunque sea gastándonos los cuartos. En tema de embajadores, ahora mismo solo tengo uno y está esperando en el planeta Velaryon. El planeta Velaryon es el hogar de esa civilización independiente que he asimilado a mayores y queremos lo podemos mandar de forma manual a otro sitio. Se puede cambiar su ubicación tranquilamente. ¿Dónde queremos mandarlo? Lo seleccionaríamos de aquí y a correr. Lo podemos mandar a una colonia independiente como también lo podemos mandar a otra civilización. Pero bueno, vamos a dejarlo en modo automático que de momento funciona bien la cosa. El panel de espías, pues nada, más de lo mismo. Solo que los espías se dedican a eso, a tareas de investigación en los imperios enemigos para intentar recabar toda la información que puedan. Tenemos por aquí a este caballero que ahora mismo se encuentra en tareas de inteligencia contra agentes extranjeros. Podemos cancelar la misión, si lo queremos y demás. O si queremos incluso podemos ponerlo en modo manual. Pero bueno, en cuestión de prisioneros, si capturamos por ejemplo algún espía aparecería por aquí. Podríamos negociar el intercambio de este espía por una buena cantidad de dinero, que es lo que me ha pasado a mí también porque capturaron a uno de mis espías. No sé si fue, no recuerdo cuál es la verdad. Pero bueno, lo capturaron y a cambio, si quería recuperarlo, me pidieron una cuantiosa suma de dinero. Acepté y por aquí anda trasteando. No recuerdo exactamente cuál era, porque con estos nombres me niego a aprenderlos. Sinceramente, son nombres muy particulares. Menú de personajes. Cerramos por aquí. Estaba todavía apareciendo el espía y aquí podemos comprobar cómo van apareciendo tanto el líder como los embajadores o los almirantes generales científicos. Tengo unos poquitines repartidos en distintas estaciones de investigación en Anud, que es nuestro planeta natal, y también en una estación de investigación en Laramos. Espías. Aquí aparecerían todos ellos, igual que antes, y prisioneros, pues más de lo mismo. Aquí tenemos también un desglose de los diferentes agentes, de los diferentes personajes que tenemos en nuestro imperio. Más cositas. A nivel de colonias, este panel para mí es importante porque nos va a permitir ver de un solo plumazo no sólo la estabilidad, el contento de nuestras colonias, sino también vamos a poder averiguar, por ejemplo, cuántas colonias tenemos, si tienen déficit. Simplemente de un plumazo podemos verlo. En este caso tengo dos colonias, Velaryon y Laramos, que son colonias muy pequeñitas, como podéis comprobar, de reciente creación. Laramos la he colonizado hace poquito tiempo, tiene 47 millones de habitantes, partió con 30 millones en una nave de colonización que mandé para allá, y bueno, ahí está, intentando despuntar. Si hacemos clic, pues accedemos a toda la información del planeta en cuestión. Todas las tropas, los personajes que están ahí ubicados, artefactos, si los hubiera, como es el caso, pues aquí andan algunos, y nos describe también la información relativa a las bonificaciones que nos aportan. Los complejos que haya en el planeta, aquellas instalaciones peculiares que nos puedan ser de interés, ahí aparece. Todo lo que hay en construcción, bueno, pues ahí también va a venir reflejado. La verdad es que son cosas importantes, igual que este otro botón de nuevas colonias. Colonias, bueno, nuevas colonias, las que podrían ser nuevas colonias para nosotros, nuevas adquisiciones, si así queremos. Aquí van apareciendo aquellos planetas que podríamos colonizar, y de un plumazo podemos indicar con este botón que se construye en una nave colonia y se colonice el planeta determinado que queramos. Anut 4, desde luego, no me interesaría mucho porque tiene una calidad un poquito precaria. De hecho, todos los que tenemos por aquí no es que sean para tirar cohetes, precisamente. Y ojo, porque aquí en Laramos 1 tenemos un aviso. Hay un enemigo, generalmente un peligro, un peligro en las inmediaciones. Podríamos acercarnos a echarle un vistazo. De hecho, mis flotas estuvieron dándose unos cogotones por aquí. He perdido unas cuantas naves. Son pachuchas, la verdad, las que tengo. Eran precisamente naves importantes. Ahora ya tengo unas fragatas que algo más de daño pueden hacer, pero vamos, es que ahora no localizo a los seres. Son unas bestias espaciales gigantes que han aniquilado, pues, no sé si eran nueve naves las que mandé y las han frito por completo. Ya os digo que es que son naves muy, muy precarias. Podríamos colonizarlo directamente desde aquí, que era lo que os estaba contando. Y este es el planeta que colonicé recientemente, que os digo que mandé aquí una nave colonia con 30 millones de habitantes y arreglado. Estoy construyendo aquí un puerto espacial y se acabó. Naves coloniales, si tenemos alguna construida, la veríamos aquí reflejada. Complejos o instalaciones planetarias, el desglose de aquellas instalaciones relevantes que tenemos en nuestros planetas. Y los artefactos, eso lo vimos desglosado anteriormente cuando nos acercamos a nuestro planeta natal en Anud y ahí se veían estos artefactos. Aquí los podemos ver también de forma pormenorizada. Por este otro lado, la pestaña de exploración. Sistemas que hemos explorado totalmente. Sistemas que están explorados de forma parcial y luego sistemas totalmente desconocidos. Con solo ver esos datos sabemos que nos queda todavía mucho, mucho por conocer de la galaxia en la que nos encontramos. Más cosas que tenemos en este panel. En principio, las naves de exploración, que son nuestra vanguardia, nuestra punta de lanza en la investigación de todo el entorno que nos rodea y que en este caso es abundante, es grande el entorno, pero no es un mapa de los grandes. Este es de hecho un mapa de los pequeñitos. Bueno, aquí veríamos todas las naves que están disponibles para temas de investigación espacial. De exploración espacial, mejor dicho. Las ruinas que conocemos. Algunas de ellas todavía no están investigadas. Naves abandonadas y bases. Porque de vez en cuando nos encontramos con naves o tal vez bases espaciales orbitando planetas y esas naves, esas estaciones se encuentran totalmente abandonadas. Incluso necesitan algún tipo de reparación si queremos que sean útiles de nuevo. Hay veces que nos puede merecer la pena recuperarlas y otras veces simplemente desmantelarlas por completo para obtener recursos o simplemente para ampliar nuestros conocimientos. Localizaciones espaciales. Aquí desde luego, pues no aparece ahora mismo nada porque no hay ninguna localización especial. A nivel de recursos. Esto lo hemos visto también en el vídeo anterior donde podemos ver desglosados los diferentes tipos de recursos de construcción, de lujo, también combustibles que se puedan utilizar. Serían estos los que os acabo de describir. Combustibles, cash loan. Tengo aquí un déficit considerable. Tendría que conseguir más cash loan porque estamos consumiendo o tenemos una demanda estimada de 99 y estamos obteniendo 55. Así que tenemos un déficit de menos 43. Ojo con eso. Es importante. El cash loan es lo que alimenta los motores de nuestras naves. Si nos quedamos sin él, vamos a tener problemas. Por lo tanto, mira, aquí tendría que ponerme las pilas para conseguir algo más de cash loan. Recursos en uso. Bueno, se pueden utilizar estos filtros al fin y al cabo para ver qué tal andamos en cuestión de explotación y de consumo de los mismos. Ubicaciones de minería. ¿Qué lugares estamos explotando ahora mismo y los recursos que estamos sacando en cada uno de ellos? Bueno, compruebo que tengo bastantes minerales. Eso sí es cierto. No tantos gases. Por eso los problemas que tengo a lo mejor con el tema del cash loan tendría que buscar algo más. Desde aquí podemos acceder directamente a las diferentes ubicaciones. Y como veis, podríamos echarle un vistazo rápidamente a la estación minera, las naves que empiezan a minar el sistema, en este caso el planeta, perdón. Y también se ha dado la casualidad que viene por aquí una nave de transporte. Me imagino yo que a llevarse. ¿Ya lo estás llevando? Me imagino que sí. No sé si estás cargando. Tienes ya los almacenes llenos. Es posible que vengas a cargar algo. Viene Danos 9, mining station. Duanot 4, mining station. Sí, vienes para acá. Exactamente. Vale, pues vas a cargar alguna cosita más. Venga, acelera un poco de velocidad de partida para ver el proceso. Que es llamativo cuando menos. Ahí vamos. Venga, para adentro. Bueno, la verdad es que las estaciones, las bases espaciales de esta especie son bastante particulares. Una especie llamativa, en definitiva. Vale, acabas de soltar la mercancía. Bien, ¿y no te quieres llevar nada? En serio. Tenemos esto muy lleno. ¿No te quieres llevar nada? Bueno, comprobamos que esta nave no se lleva nada. Nuevas ubicaciones de minado. Aquellas que localizamos, pero no estamos explotando todavía. Por ejemplo, Trantilex 3. Nos encontramos en Trantilex 3, o como se pronuncia, donde vamos a empezar a construir una estación minera. Nos viene de fábula, porque nos va a proporcionar un material del que andamos escasos en este imperio. Tenemos una abundancia del 26% de Kaslon. Así que nos vamos a poner con ello. Hay una nave, como nos dicen aquí, que viene de camino. No sé exactamente dónde está. Está pegando un salto hiperespacial hacia este sistema. Así que la dejamos trabajar. Es decir, aquí podemos echarle un vistazo a todas las ubicaciones donde podríamos empezar a extraer recursos. Con este botón lo hacemos fácil y muy, muy rápido. Haríamos clic e inmediatamente se darían las instrucciones para construir una base minera en esta ubicación. Más cositas. Naves de minado. Aquí veríamos el listado completo de las naves que se dedican a esos fines. Naves de abastecimiento. Abastecimiento de combustible. Tenemos en total cuatro en nuestro imperio. Desde el panel de construcción de naves podremos acceder al diseño de las mismas, aunque eso requiere prácticamente un vídeo entero y algo más de tiempo, por supuesto. Y así como todos los astilleros que están en marcha en nuestro imperio y la carga de trabajo que tienen. Nuevas ubicaciones para astilleros. También las naves de construcción que serían disponibles. Y mientras tanto compruebo que nos hemos metido aquí en una pequeña batalla entre nuestras naves de combate y unos seres totalmente bestiales que nos van a dejar fritos. Seguimos por aquí con este otro panel en el que podemos realizar pedidos de construcción de naves y demás. Por otro lado tendríamos todo lo relacionado con la investigación científica. A partir de este menú podríamos acceder al árbol tecnológico que lo tendríamos aquí en pantalla. Ahora mismo no estamos investigando nada. Lo tengo parado totalmente. Y mientras tanto podríamos acceder también a todos los complejos de investigación que tenemos en nuestro imperio. Así como nuevas ubicaciones interesantes para establecer puestos de investigación. Si tenemos algunas bonificaciones a la investigación desde aquí podríamos verlas de forma más detallada. Como podemos comprobar tenemos aquí unas bonificaciones importantes en este campo y también a nivel industrial. Los científicos también podríamos verlos desde aquí. Por otro lado podríamos acceder a todo lo relacionado con la gestión de nuestras flotas. Aunque en este caso como lo tengo todo de forma automática tal vez no deberíamos tocar muchísimo esto a no ser que queramos controlar alguna flota de forma independiente. También podemos acceder a lo que serían los almirantes y los generales porque esto incluye también toda la información de tropas terrestres. Bueno seguimos aquí dándole caña a este bichejo el Gravilex que nos está dejando pinos. Fijaos las naves como están quedando totalmente desechas. Más allá de eso las bases defensivas, las estaciones de monitorización, las nuevas ubicaciones donde podríamos establecer de forma recomendable las estaciones de monitorización, objetivos enemigos y localizaciones peligrosas. Una de ellas es esta. Desde luego que sí, el Naramos 1. Aquí aparece. Mira un ejemplo totalmente práctico. ¿Este señor qué tal se encuentra? Con nueve puntos de salud. Ya está, este desaparece. Pero tenía por ahí un compañero que nos está dando una buena cantidad de tortas a nuestras naves. Podéis cambiar de objetivo cuando gustéis. Cuando gustéis sí, porque nos acaban de reventar por aquí otra nave. Fijaos cómo está. Cachitos desperdigados por todo el espacio. Bastante curioso. Nuestras naves, eso sí, siguen insistiendo. La verdad es que no esperaba encontrarme esto mientras grabábamos este pequeño tutorial, pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Vamos a centrarnos también, mientras tanto, en todo lo relacionado con las naves civiles. En este botón podríamos ver todas las naves civiles. Aquí podríamos desglosarlo por los cargueros. Por aquí, naves de pasajeros. A ver, de pasajeros, que van a lo mejor de unas ubicaciones, como pueden ser nuestros planetas, a sitios donde digamos que hay turismo. En este caso, mira, tenemos aquí el Anus Ranger que está transportando hacia Velaryon. Bueno, mira por dónde a lo mejor acabamos con este enemigo. Sí, uy, qué bien, qué maravilla. Por aquí tenemos también bases turísticas. Y nuevas ubicaciones para colocar bases turísticas. Bueno, no dejan de ser ubicaciones de recreo. Compruebo que hemos acabado con estas amenazas. Estas naves ya son más contundentes. Me alegro muchísimo porque anteriormente, como os comentaba, nos dieron bastante guerra estos seres. Ahora compruebo que tenemos esta fragata que ha quedado totalmente deshecha. Y aprovecho para enseñaros información relevante sobre nuestras naves. Podemos ver en ese menú desplegable de la derecha la integridad del casco, que diríamos es la piel de nuestra nave, la parte más delicada de la misma, que si acaba desapareciendo significa que nuestra nave se desintegra por completo. Tenemos el casco al 26%. Donde pone ahí HAL, pues ese sería el casco. Si tuviésemos armadura, que no es el caso, todavía no investigo de armaduras, o por lo menos estas naves todavía nos han modernizado con esa tecnología, pues aparecería ahí el porcentaje de armadura que le queda a nuestra nave. Vemos el desglose de los sistemas que tienen las naves de combate, en este caso, que hay en pantalla. Contaría con un total de tres motores, tres armas, cero sistemas defensivos, dos sensores, cero hangares y once sistemas generales. De todo esto, fijaos, tiene un motor dañado y dos destruidos. Esto está guapísimo. De las tres armas con las que contaba, las tres están destruidas y de los sensores, tenía dos, le queda uno. El resto de sistemas están funcionando, pero se encuentra en una situación lamentable. Lamentable porque, fijaos, está desactivada. No se encuentra operativa esta nave, no se puede mover. Bueno, bastante curioso, la verdad. Ha sido llamativo que haya coincidido precisamente este combate para ver una situación de daño en una de nuestras naves, que eso, la verdad, no ocurre siempre y aquí podemos verlo, pues prácticamente en vivo y en directo. En todo caso, nosotros nos vamos a ir despidiendo. Si os ha gustado el vídeo, si ha sido de vuestro interés, por favor, un like muy grandote, suscribíos al canal para no perderos nuevos contenidos y como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.